Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del ajedrez, nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube con el segundo video referido a la apertura catalana. En el video inicial, en la presentación, estuvimos analizando cómo enfrentar a esta apertura con una formación de peones de parte de las negras de F5 y 6D5 y nos centramos en el análisis de la reacción o avance G7-G5, tal como se ve en el diagrama. Vamos a ver en este caso partidas de la década del 90, en la cual se plantea la maniobra que estamos estudiando. En este caso, la siguiente partida fue disputada por Vladimir Tukmakov contra Roberto Sifuentes en el torneo de Vihansi de 1992. Ya nos estamos familiarizando con la apertura, así que nos ponemos manos a la obra. D4-D5, C4-B6, caballo F3, caballo F6, G3 y aquí las negras utilizan este pequeño desvío que representa alfil B4 jaque, alfil D2, alfil E7, tras alfil G2 en roque C6, dama C2, caballo BD7, alfil F4 y caballo E4. Esto ya lo estuvimos viendo en las dos partidas anteriores. Aquí las blancas introducen la jugada al caballo Fd2, otra opción sería jugar al caballo BD7 y tras G5 alfil E3, las negras pueden terminar jugando F5, que es más o menos lo que estamos analizando. Volvemos a la partida, caballo de F a D2 y aquí el blanco le pide explicaciones al caballo invasor por lo que las negras tienen que decidirse si continúan reforzando la estructura de peones por medio de F5 o capturan al caballo de D2 y luego juegan F5. Recuerden que el blanco con este retroceso se habilita a la posibilidad de jugar F3 y luego E4 llegando a una posición en la cual tienen una ventaja espacial por el dominio del centro de sus peones. Así que las negras optaron por caballo por D2, la otra opción como habíamos señalado era jugar F5 y tras caballo por E4, F por E4, caballo C3 seguidos de la ruptura F2, F3. Bueno, caballo por D2, caballo por D2 y nuevamente aquí tenemos el avance G7, G5. Alfil E3, F5 y F3. Esta jugada de Tukmakov le permite a las blancas encontrar refugio para su alfil de E3 en F2 y continuar con la maniobra de ruptura central que es E2-E4. Así que la partida sigue por estos carriles, alfil D6, alfil F2, caballo F6. Fíjense que el punto E5 no queda a merced de ninguna pieza blanca por el tipo de maniobra que eligió el blanco, mientras que la jugada caballo F6 toma como posibilidad la captura en E4 y permitir la maniobra caballo G4. Aquí la preocupación mayor de las negras es no caer en una posición que se abre y que el atraso en el desarrollo del flanco dama, especialmente el alfil de C8 que traba a la torre de A8, no los encuentra en una posición abierta en la cual no pueden jugar con todas sus piezas. Ese es el elemento, digamos, de naturaleza táctico-estratégica que tienen que tener presente. Aquí las blancas que ya están con todas sus piezas en juego juegan E4 y tras F por E4, F por E4, caballo G4 como habíamos señalado anteriormente. Aquí las blancas eligieron jugar caballo F3 y las negras tienen dos opciones ahora me parece importantes. Una sería jugar caballo por F2 y tras torre por F2, G4, las negras finalmente tienen que sufrir, digamos, un caballo en una importante casilla y si se produce el cambio con alfil de D6 por E5 van a tener un final con cierta infectabilidad debido al peón D6 que traba el accionar del alfil C8. Así que volvemos a caballo F3 aquí el gran maestro de origen chileno y fuentes juega D por C4 y aquí es muy interesante el camino elegido por Tchmakov de jugar alfil H3. La partida continuó con caballo por F2 torre por F2 y el negro se quedó con el peón de más jugando B5. Sin embargo, creemos que era para considerar probablemente sea mejor jugar E5 y tras dama por C4 raíz G7 alfil por G4 alfil por G4 D por E5 y alfil C7. Los peones centrales de E5 y E4 creemos que son débiles y no hay buenas casillas para el caballo de F3. Y por otro lado también las blancas van a tener que enfrentar la lucha por la pareja de alfiles. Así que podemos llegar a entender que esta posición es de naturaleza compleja. Si quieren, deténganse detengan el video un rato y pensemos a ver cómo podrían continuar ambos bandos. Bueno si analizamos un poco nos encontramos con que el blanco tiene alguna posibilidad de mantener alguna iniciativa sin embargo el negro creemos que está en condiciones de controlar esas amenazas. Por ejemplo aquí el aquí el blanco podría intentar jugar caballo de 4 con idea de caballo F5 y tras alfil por E5 caballo F5 jaque alfil por E por F las negras en este caso pueden tener algunas complicaciones si capturan y el peón de F5 lo cual no es obligatorio ¿no? Pero de otra forma ese peón quedaría ahí y existe la posibilidad no sin consecuencias de poder jugar G3 G4 veamos sin embargo las alternativas que se pueden dar tras torre por F5 la jugada problema para las negras es Dama F6 creo que pierden con alfil C5 y no es posible defender tanto al alfil D5 como a la torre ¿no? otra posibilidad interesante creemos que es la mejor es torre por F2 y tras la captura en de Dama por E5 la posición sería tablas luego de Dama F6 Dama C7 Dama F7 Dama E5 y repetición de jugadas otra posibilidad sería capturar de torre pero tras alfil D4 creemos que el negro está un poco mejor dado que tiene peón de más lo más complejo para la idea de las negras sería que las blancas tomen Rey por F2 para no quedar clavada con su torre pero tras Dama B6 Rey G2 Dama por B2 Rey H1 las negras pueden armar una fortaleza con Dama D4 y si se produce la captura en D4 el alfil puede ser defendido vía C6 C5 así que de todas maneras creemos que las blancas no deberían comer y sacar la dama de esa casilla con lo cual tendrían alguna iniciativa dado que la posición está abierta de todas maneras no es tan claro que las torres puedan las torres blancas puedan generar una amenaza directa rápidamente así que volvemos a lo que sucedió en la partida que en lugar de E5 el gran maestro Roberto Sifuentes jugó caballo por F2 y tras torre por F2 jugó B5 sosteniendo el peón de C4 así que las fuerzas blancas se dirigieron centralmente hacia el flanco rey jugando torre de A a F1 otra posibilidad interesante era el lugar de torre a F1 jugar E5 y tras alfil C7 dama E4 alfil D7 dama G4 presionando sobre los puntos débiles del negro en E6 y G5 aquí entonces volvemos a lo que sucedió en la partida tras torre a F1 el negro perdió el rumbo probablemente mantenía el equilibrio o una situación compleja jugando E5 E5 y tras alfil por C8 torre por C8 caballo por E5 torre por F2 dama por F2 alfil por E5 dama F7 jaque reh8 d por E5 dama d4 torre F2 y dama por E5 con juego incierto esto creo que era preferible a lo que eligió el negro que fue jugar dama E7 y tras E5 alfil C7 perdón las blancas pudieron jugar caballo por G5 con ventaja si ahora intercalan como sucedió en la partida torre por F2 dama por F2 no es posible nuevamente capturar el caballo de G5 por dama F8 mate así que nuevamente se pone de manifiesto que las negras tienen que prestar mucha atención tras la maniobra F5 G5 de que el juego no se abre y que las piezas de C8 y A8 permanezcan en su posición inicial porque de esta manera tienen muchas dificultades cuando el juego se abre la partida siguió con alfil D7 dama F4 el final creo que es ventajoso el final que surge tras dama F7 dama F7 torre por F7 alfil D8 torre por H7 alfil por G5 y torre por B7 pero quizá el negro tenga alguna esperanza por la presencia de los afili distrito color pero creemos que la ventaja blanca es consistente volvemos a lo que sucedió en la partida que fue dama F4 y tras alfil B6 dama G4 H5 dama por H5 alfil por D4 rey G2 y ahora las amenazas de las blancas son múltiples y por esta razón el negro abandonó la siguiente partida es la que disputaron los grandes maestros Joel Lottier y Eugeni Barrié del torneo de Dortmund de 1995 vamos a pasar rápido la apertura porque ya estamos familiarizados d4 caballo F6 c4 B6 G3 D5 alfil G2 alfil B4 jaque alfil D2 alfil E7 caballo F3 enroque enroque C6 dama C2 caballo B7 alfil F4 caballo E4 y aquí las blancas introducen un nuevo orden que es jugar caballo Db a D2 nuevamente el cuestionamiento está sobre el caballo D4 que es lo que tiene que hacer en ese momento todavía no estaba instalada la jugada G5 como parte de el corpus principal de esta apertura y el gran maestro ruso Varyep jugó caballo por D2 más adelante vamos a ver G5 alfil E3 F5 y tras caballo por E4 D por E4 el blanco puede elegir jugar caballo E1 de esta manera el caballo deja paso al alfil de E3 por si necesita retirarse tras el avance F5 F4 así que volvemos a lo que pasó en la partida que fue caballo por D2 caballo por D2 G5 esto podemos llegar por otro orden a la misma posición jugando F5 y tras F3 G5 alfil E3 tal cual vimos en la partida anterior así que volvemos a como sucedió realmente en la partida que estamos analizando ahora el negro jugó G5 alfil E3 F5 y F3 nada nuevo bajo el sol ya lo vimos en la partida anterior pero otra alternativa en lugar de F3 medio tangencialmente lo hablamos en en el análisis de la partida anterior las blancas podrían ir a buscar controlar el punto D5 vía caballo F3 y si las negras quieren sacar el caballo de D7 obviamente estarían entregando el control o la ocupación del punto D5 por el caballo de F3 sin embargo aquí el negro podría jugar G4 y tras caballo E1 alfil G5 alfil por G5 dama por G5 caballo D3 dama G7 E3 H5 y caballo F4 esta partida corresponde al a los grandes maestros Genadí Sosonco un especialista en la apertura catalana y Roberto Sifuentes del campeonato de Holanda de 1993 el blanco calculo que tiene una ventaja porque si bien la casilla E4 no es tan fácil de no es posible avanzar F3 F4 sin consecuencias el negro tiene que estar pendiente de un probable ataque de peones en el flanco dama como se insinuó en la partida de referencia el negro jugó con caballo F6 y tras B4 las blancas tienen una leve ventaja sin embargo volvemos a la partida tras la maniobra F7 F5 el negro blanco jugó F3 como ya lo vimos en ejemplos anteriores y aquí el blanco tiene la preparación de la ruptura E2 C4 tras retroceder el alfil de E3 a F2 que es lo que podría ser este el negro ya vimos la maniobra alfil F6 alfil D6 alfil F2 de la partida Tuchmakov y Fuentes que otra cosa se nos ocurre a ver si hacemos memoria F4 alfil F2 caballo F6 E4 corresponde a la partida Feinstein que ya vimos que otorga una ventaja a las blancas otra posibilidad es jugar alfil D6 alfil F2 como jugaron en la partida Tuchmakov si Fuentes así que tenemos que encontrar algunas alternativas a esto bien pensemos un rato o unos minutos y nos decidimos a ver por alguna otra alternativa interesante o para considerar es dama E8 rey H1 dama H5 y alfil G1 con leve ventaja de acuerdo al análisis del gran maestro Kurt Hansen lo que se jugó en la partida fue torre F7 y aquí las negras si bien no no amenazan nada en concreto le dejan la casilla F8 al caballo de D7 que después puede ir a G6 una posibilidad ahora para las blancas era cortar de raíz alguna maniobra y jugar F4 con idea de ya definir bien el centro y de alguna manera jugar contra la maniobra caballo F8 caballo G6 pero en la partida el gran maestro francés jugó alfil F2 preparando nuevamente E2 E4 tras caballo F8 E4 caballo G6 las blancas tienen una leve ventaja como por ejemplo tras torre E1 ocupando preparando la ocupación o el dominio de la columna central otra alternativa era jugar dama B3 tensionando aún más la cuestión sobre el peón de D5 y evitando que el alfil de C8 entre en juego por la presión sobre el peón de B7 si ahora el negro juega D4 tras F4 es interesante la maniobra F4 de alguna manera estamos justificando la presencia del caballo en G6 dado que el caballo no solo sostiene a la cadena peón sino que tras un G4 el caballo puede ocupar esa casilla sin embargo en esta posición el blanco no eligió ni torre A1 ni dama B3 sino torre A D1 que la idea clave es el control del punto D4 como se ve en el diagrama y aquí las negras están en una situación un poco tensa donde no pueden definir buena parte del destino de las piezas y se arremeten con un avance para digamos ganar espacio en el flanco dama y evitar un posible B2 B4 por medio de la jugada A5 para que sirve A5 bueno para ganar espacio y tener amenazas futuras por ejemplo el caballo si intenta ir a B3 puede ser molestado con A4 o de lo contrario puede seguir avanzando para eventualmente ganar un poco más de espacio y que la dama por ejemplo pueda salir vía la casilla A5 tras el avance A4 en la partida del botiejo hubo caballo B1 el caballo de D2 de alguna manera traba el accionar de las torres y con este retroceso se habilita para ir a C3 otras alternativas podrían ser C por D5 provocando un cambio generalizado en el centro y por ejemplo tras C por D E por D caballo por el caballo puede ir a B3 con alguna amenaza de ir a C5 pero nos parece que el negro tiene un juego bastante bueno en esta posición otra alternativa era jugar a 4 cortando raíz pero sin definir que hacemos con el resto de la tensión que hay en el centro otra posibilidad era torre F E1 y tras A4 A3 torre A5 con juego incierto o complejo volvemos volvemos a lo que jugó Lottier que fue caballo V1 y tras D por E4 F por E4 E5 las negras han reaccionado en el centro y utilizado la maniobra que si bien le llevó algunos tiempos caballo D7 F8 G6 con este buen resultado si ahora D por E5 el negro no necesita ir a capturar el peón sino que puede jugar Dama C7 y tras alfil D4 F4 con buen contrajuego de las negras las blancas aquí eligieron jugar E por F5 y tras alfil por F5 Dama E2 E por D4 alfil por D4 Dama D7 alfil B6 Dama E6 y la partida creemos que está igualada el centro el centro se despejó pero el negro está conteniendo todas las amenazas que el blanco parecía tener o sea el negro ha conseguido que la apertura del centro no lo dejen retrasado en el desarrollo como ven todas las piezas negras están en juego y eso hace que el blanco no pueda aspirar a algo más que mantener el equilibrio la partida terminó tras unas pocas jugadas más con caballo C3 y tras Dama por E2 caballo por E2 caballo E5 B3 alfil G4 torre por F7 caballo por F7 alfil F1 caballo E5 H3 alfil F3 alfil G2 alfil por E2 acordaron tablas obviamente el blanco tenía en cuenta que tras alfil por E2 torre E1 recupera material dado que las piezas negras en la columna E una de ellas va a terminar cayendo así que bueno esto fue lo que sucedió con nuestra objeto de estudio que es la maniobra G5 en una formación tipo Stonewall contra la catalana en la década del 90 en la próxima entrega vamos a analizar más en detalle partidas más recientes bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video ya ¡Gracias!